¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy les hablaré sobre los primeros síntomas que indican que tienes un cáncer en la lengua. El cáncer de lengua, conocido técnicamente como cáncer oral, es uno de los tipos de cáncer menos frecuentes. En la mayoría de los casos, las personas que presentan cáncer de lengua son o fueron fumadores durante toda su vida, o bien consumidores de alcohol o alcohólicos. Como toda enfermedad, en su etapa inicial, presenta ciertos síntomas que son indicadores de que algo está sucediendo. Si sospechas de estar presentando cáncer de lengua, aquí te traemos los primeros síntomas de esta patología. 1. Llagas en la lengua. La aparición de llagas o úlceras, realmente dolorosas y difíciles de eliminar con tratamiento, es uno de los primeros síntomas del cáncer oral o de lengua. Normalmente, las llagas son dolorosas y muy molestas, pero reconocerás estas, porque son mucho más sensibles y aparecen de manera muy frecuente. 2. Dolor. El dolor causado por el cáncer de lengua, no solo se enfoca en esta zona, sino que también puede irradiarse a la boca en general y a la garganta. Puede presentarse en tareas sencillas y cotidianas, como beber líquidos y masticar alimentos. Dependiendo del dolor, tanto al tragar como al masticar, puede ser un indicador de esta patología, aunque también puede deberse a infecciones de garganta, amigdalitis o alergia. 3. Manchas en la lengua. Estas manchas son otro gran indicador de poder estar padeciendo cáncer de lengua. Normalmente, son de color blanco, leucoplaquia, o de color rojo, eritoplaquia, y duran más de dos semanas. Si este es tu caso, es importante que vayas al médico para averiguar de qué se trata. 4. Mal olor. Es muy común presentar mal olor en la boca luego de los síntomas anteriores. Puede eliminarse con el cepillado, pero tarde o temprano volverá y puede acompañarse de un sabor a sangre. 5. Sangre en la lengua. Muchas personas presentan sangrado en el área de la lengua y lo confunden con el sangrado de encías o de úlceras. Es muy importante determinar de dónde viene la sangre. 6. Limpia tu lengua después de comer con ayuda de un algodón para cerciorarte de dónde proviene. 7. De igual modo, acude con un médico si constantemente tiene sabor a sangre en la boca. 7. Ahora me gustaría saber qué piensas de este video. Déjanos tus opiniones en los comentarios. Si esta información te fue útil, compártela con tus amigos y familiares. Suscríbete a mi canal y recibirás más contenidos como este. Yo soy Gustavo y te espero en mi siguiente video. ¡Gracias!